Este modelo de coche es el 4Ranger de 12 voltios y 4 motores. Lleva 2 motores en la rueda trasera y 2 motores en la rueda delantero. La rueda de coche es un de caos. Es un techo de bajo plazo. Para mí no puedo descomendiarme entre una de las supervisiones del cable, del hipotermitismo de carter en el mando de la dinámica. Y para mí, la entrada. 6 o 7 años dependiendo del tamaño de mi vida. Este modelo está en negro, en blanco, en naranja...